...plena festiferia con el director del INTA, que tiene mucho que ver en esta festiferia porque nos ha dado una mano muy grande, está presente él y está presente el INTA en sí mismo. Usted, director del INTA de Rama Caída con también la regional, digamos, Malargue, Alvear... El INTA de Rama Caída tiene su zona de acción, abarca el departamento de Alvear, de San Rafael y de Malargue, el sur de la provincia de Mendoza. Muy bien. Y en este marco, ¿no?, que es distendido, ¿podríamos tener un panorama de usted y una especie de balance del año de INTA en esta zona? Sí, bueno, INTA acá tiene dos programas en particular, dos PRED que se llaman que son programas de enfoque territorial. Un programa es dirigido hacia el oasis y ahí hay varias líneas de investigación y acciones de extensión. De las líneas de investigación más destacadas que tenemos ahí son de fruticultura, de viticultura, papa semilla y diversificación, donde entraría la parte de cerdos también. Dentro de fruticultura estamos trabajando en la parte de riego. Hay un equipo de tres personas que se llaman a riego en viticultura y fruticultura, pero en fruticultura en particular, sobre mancha roja, el efecto de riego sobre mancha roja. Hay unos ensayos de fertilización en cirula Dageni y tenemos un laboratorio de fruta deshidratada que lo maneja Pablo Urfalino, que anda muy bien. Y tenemos un laboratorio de papa semilla, donde se hacen todos los análisis de la papa que va a destinar la semilla en Malargue, tanto para virus como para nematodes. Y también se ensayan nuevos productos contra nematodes y algunas cosas de manejo. En el área de viticultura, bueno, tenemos variedades minoritarias, digamos variedades que no son comunes de uso, que se están evaluando en INTA y algunas otras que se están evaluando por la Universidad de Cuyo, como el Prosecco, San Rafael y algunas otras variedades. ¿Y con el ánimo de que se extienda...? Con el ánimo de encontrar variedades que sean satisfactorias a los consumidores y que nuestros productores puedan encontrar alguna salida a la crisis económica de la viticultura de hoy en día. Y después tenemos una unidad que está dedicada al secano, un predsecano, que tiene actividades tanto en el tema del desmonte como en el tema de agua del zona árida, como también la domesticación de triclores crinita para cultivo para los animales. Y un área que está dedicado a cerdos, que ya les había comentado. Pero eso más o menos son las actividades generales que estamos haciendo en el INTA hoy en día. He estado conversando con algunos miembros del INTA que están en las áreas de lo que es programas familiares. Bueno, nosotros tenemos... ¿Andó muy bien este año? Nosotros tenemos tres agencias de extensión, una en San Rafael, una en Alvear y una en Malargue. Y esas agencias de extensión siguen una serie de programas. En esos programas tenemos uno que es ProHuerta, que es lo que le abastece pollo y semillas para la huerta familiar, para el autoabastecimiento, por el tema de seguridad alimentaria. Un programa que se llama Profan, que es cuando un técnico del INTA asiste a unos 30, 35 productores en asistencia técnica. Y un programa que es Cambio Rural. Que Cambio Rural, bueno, acá está presente con Stan para darle la posibilidad de llegar directamente a... ...de los productores al consumidor. Hay varios estancos que son de actividades de Cambio Rural que hoy están comercializando acá en la festiferia. Dentro de esos programas, todos están orientados básicamente a agricultura familiar. Ahora, los próximos tres meses tenemos que terminar de inscribir a todos los miembros de Cambio Rural en el RENAV. Y, bueno, hay actividades de extensión con las tres agencias y todos los técnicos se dedican a eso, ¿no? Más el programa Cambio Rural que tiene varios técnicos de la experimental que también se dedican a extensión en esos grupos. Ese programa lo que hace es que le subsidia asistencia técnica privada a los grupos de Cambio Rural, a los productores. Le paga un subsidio a un técnico para atender a esos productores. Y después el técnico ese tiene como referente un agente de proyecto, que es un agente de INTA. Cada agente de proyecto tiene como máximo 10 grupos que atender de Cambio Rural y cada técnico que subsidiamos puede tener hasta dos grupos de Cambio Rural. Y con el cambio gubernamental, presidencial que hubo y gubernamental, INTA va a seguir trabajando de esta forma, se huelen cambios, va a seguir profundizando lo que viene realizando. ¿Cómo lo ve? INTA tiene 59 años, con lo cual ha pasado todo tipo de gobierno de este país. En realidad nosotros somos un Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, con lo cual realmente puede cambiar algo en los estilos de trabajo, pero es una institución muy estable en el tiempo, que no tiene una gran influencia los cambios políticos dentro de las unidades. Lo que cambia cuando cambia la política, básicamente cambia el presidente del INTA y el vicepresidente, que es la política del INTA, que ellos interactúan en el Consejo Directivo Nacional, que es resolutivo. Pero en el Consejo participan todas las instituciones del agro. Con lo cual, después de 59 años, le podría decir que los cambios pueden cambiar matices, pero no la esencia del funcionamiento de la institución. Y los objetivos plenos de lo que es el INTA. No, hace 59 años que nos dedicamos a asistir en lo organizacional y en lo tecnológico al productor agropecuario en la Argentina, y seguiremos haciendo eso con otros matices o no tantos. ¿Y por qué esta decisión, esta vuelta de participar de esta festiferia que venimos haciendo la gente de rama caída, donde nos incluimos como un medio, y que esta vuelta tenemos la gran colaboración de ustedes? Bueno, en esta vuelta lo que hicimos es incorporar a los grupos de cambio rural como feriantes para lanzarlo hacia la comercialización de los productos. La agricultura familiar genera valor agregado, que hay que buscarle vías de comercialización, va a llegar a esto al público, esta era una experiencia para que esos grupos se vayan fogeando en esas cosas, y creímos que era la mejor oportunidad como para hacer esto.